No había miedo contra él, ni contra nadie. Eso que tú hiciste con el pana no va a ser conmigo. En septiembre, ponte ready, cabrón, que te voy a estabronar. En septiembre, ponte ready, que te voy a estabronar. Yo voy a ir, cabrón. Yo voy a ir contra ti y contra quien sea. Primero, darte las gracias por venir y pasar aquí con la opción del 11. Segundo, congratulations en el doble que cogiste en la noche, aunque fue por el musaje. Se lastimó a Dani, pero eso son fuertes revoluciones, son cosas de buena. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí con nosotros esta noche? Oye, con ustedes, mi respeto a ustedes, Urban Celebrity Boxing, mi respeto. Y a la producción completa, hicieron un gran trabajo. Ahora, en cuestión de Gallo, lo que pasó con Dani, pues, cosas que pasan, mi respeto es a Dani. No pienso lo mismo de su equipo de trabajo, pero Dani tiene mi respeto. Ahora, con Gallo es lo siguiente. Gallo, a ti lo que te está salvando de una buena oferta es que yo tengo palabras. Y yo le dije a este hombre que yo no iba a dañar este evento. Eso es lo único que te está salvando de una oferta ahora mismo. Pero en septiembre, papi, esto que te hiciste con el pan al mexicano, no va a pasar conmigo, papi, porque yo sí sé pelearlo. Yo sí sé boxearlo, papi. ¿Habemos a la oferta? Está bien, pero por mí. Ponte los fuertes ahora, mamita. Ponte los fuertes, ponte los fuertes, ponte los fuertes, ponte los fuertes, ponte los fuertes ahora. Bueno, ahí lo tienen. Se cuadró la revancha. Pelea de Gallito.